1. Marcela Daviland, nació en Italia en 1925. Murió en 2024 a los 98 años. 2. Perla Aguiar, nació en Cuba en 1932. Murió en 2023 a los 91 años. 3. Conchita Gentil Arcos, nació en España en 1897. Murió en 1982 a los 85 años. 4. Guillermina Grín López, nació en España en 1924. Murió en 2006 a los 84 años. 5. Tamara Garina, nació en Rusia en 1901. Murió en 1979 a los 78 años. 6. Consuelo Guerrero, nació en Madrid en 1905. Murió en 1972 a los 67 años. ¡Gracias!